Este es el año de las tendencias y hoy en día todos quieren vestir poniendo su sello personal. Aprende hoy de la mano del exitoso empresario Texil Carlos Padilla a personalizar calzado de cualquier tipo de material. Compone maravillosas obras de arte para ti, tu familia o mejor aún para crear un negocio rentable desde tu casa. ¿Sabías que un calzado personalizado tiene un valor de 5 o 6 veces su valor regular? En nuestro curso aprenderás a personalizar calzado para mujeres, hombres y niños. Los grupos son limitados así que inscríbete hoy con el 50% de descuento. Este es el curso de personalización de calzado más vendido en toda Latinoamérica. Toda la información la encuentras debajo de este video.